Iván, por favor, hay una niña muy buena moza y entra a estas tiendas, medias turcas, árabes, así, y hay una alfombra espectacular, una alfombra persa, alfombra bonita, preciosa, hay una alfombra que ella la quedaba mirando y decía, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el dueño le dice, perdón, le puedo atender en algo, no, le dice que estoy midiendo que esta alfombra cabe, pero exacta, exacta, del libro de mi casa, se vería espectacular, además yo tengo los muebles rojos, y la tonalidad que más predomina es esta alfombra roja, le dice, y usted sabe la calidad de esta alfombra, no, la verdad es que no, la puedo tocar, la toca, uy, qué maravilla, le dice, no, y es de 200 nudos, le dice, por metro cuadrado, oh, qué extraordinaria, le dice, sí, le dice, y es cara también, ay, me encantaría tenerla, le dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, en esta alfombra sale 12 millones de pesos, ay, hijo de la niña, no, cague al tío, o sea, muy linda será, pero yo no podría tener esta alfombra en la casa, porque con ese valor, bueno, el gallo la miro, le dice, podríamos hacer algún trato, de verdad, se puede pagar de a poco, no, le puede hasta salir gratis, le dice, ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer yo? Muchas cosas podríamos hacer, en una tarde, por ejemplo, en una noche, en una buena mañana, yo soy el dueño, yo compro la alfombra, esta personalmente es la que más me gusta a mí, pero yo puedo encargar de nuevo, yo traigo un container, o sea, a mí me sale más barato, una serie de cosas, pero perfectamente usted podría ser dueña de la alfombra, le dice, pero dígame la verdad, no me desilusione, ¿qué tengo que hacer? Mire, ¿tiene algo que hacer ahora? Ahora, ahora, no, no sé, andaba bichuñando y me encantó esta alfombra, perfecto, yo cierro la tienda, ¿en serio? ¿y para qué? Cierro la tienda y aquí en la misma alfombra la prueba, para que vea lo mullido que es, los blancos, el olor a extranjero, el aroma que llega de la arancia audita, es una maravilla esto, es una maravilla, la va a probar aquí, evidentemente no la podemos ensuciar con nuestras ropas, tenemos que desnudarnos y hacer el amor ahí en la alfombra, y si usted lo hace conmigo, la alfombra se la lleva gratis, pero hay una condición, mire, con el debido respeto, no lo vaya a tomar a la madre, mire, esta es una tradición familiar, si, escúcheme, esto está anotado en los apuntes, en los anales de mi familia, siempre nosotros ofrecemos esta ganga, pero haciendo el amor, si a usted, mire, escúcheme, no lo tome a mal, no lo tome a mal, si a usted se le llega a salir un peo por estas cosas de la vida, en el mismo acto sexual, si se le sale un peito, por muy chico que sea, pierde toda oportunidad, piensa ahí, señor, la mierda que me está diciendo esta, pero son 12 millones de pesos la alfombra, sería precioso, a mí nunca se me ha salido un peón en un acto sexual, ya les, ya cierro la tienda, y cierro la tienda, mierda, puta baja cortina, guau, se empelotan, guau, y se tira arriba la alfombra, y empieza el compadre a darle, pero como caja, y la buena, para el pozo bien a apretar, guau, la buena, verá, guau, y la da vueta, así, guau, pero los dientos de la noche no dice el peón. Y él lo único que le dice que era maravilloso, se le golpeó un poquitito en la espalda y ¡paav arr! le salió peón, guau, no puede ser, decía yo, no puede ser, en la calle, justo en el momento, guau, ya llevaba como 10 metros la alfombra, la perdió si pero usted igual me hizo el amor y que quiere que le diga la perdió se va para casa más triste que la cree y la mamá le dice eso te hizo ese huevón eso te hizo yo que lo conozco de año déjame a mi huevón y va a la tienda y dice usted fue el huevón que le prometió a mi hija la alfombra con un acto sexual y que porque si te salió un peón la iba a perder y que porque ella huevón con culpa de ella no es y la perdió y por qué no hace el agua conmigo a ver si se te cerraba la tienda cierra la tienda mierda se tira la alfombra huevón y la vieja también igual que la hija y la vieja de volvía así cruzadita y de repente un peón otra vez huevón estos malditos dijo la huevón no me digan la cagué yo también me voy huevón y llega a la casa mamá como te fue la cagué también se me salió un peón perdimos la alfombra los dos voy ¿qué están hablando? dice la abuela y le cuento a la abuela ah no si yo no permito que se lo haga a mi hija y menos a mi nieta no ni cagarlo no yo voy para allá y me arreglo con ese huevón no no mira el desgraciado hasta mi padre le compra alfombra a ese huevón mira ahora las huevón que hace presa llegando allá yo voy a cerrar la tienda huevón puta mamá que le vaya bien abuelita puta que le vaya bien nos cuenta aparte la vieja puta como la chora huevón ven que viene la abuela con la alfombra aquí huevón oh la caguó la abuela abuelita abuelita te fue bien que me fue bien la traigo a la ala me caí en buenísimo abuelita 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 abuelita